qué tal amigos pescadores bueno una buena noticia se recuperó muy bien la laguna sauce grande en este 2024 está rindiendo muy bien muy buenos ejemplares sin cantidad de la mano de nuestro amigo leandro pereira un viejo y reconocido guía de la zona también ha sido un gran guía en la laguna chacicó hace muchos años ahora está ofreciendo sus servicios acá en laguna sauce grande de monte hermoso dispone de dos embarcaciones totalmente equipadas para llevar a los pescadores y conoce muy bien el espejo y bueno ha logrado una pesca excepcional la cuota prácticamente se logra y lo mejor que hay muy buenos tamaños de peje reyes así que es una buena noticia además ni hablar de la hermosa ciudad de montehermoso que dispone con todos los servicios necesarios para el turismo muy visitada en el verano y por supuesto ahora también en invierno con el atractivo de su laguna está teniendo muy buena pesca embarcado y de costa también tenemos una nota y de omar califa que estuvo pescando el costa y bueno han logrado una buena pesca así que se la recomendamos vayan y disfruten de esta hermosa y legendaria laguna de la cual es muchos tenemos recuerdos ya sabemos que tiene esos trofeos impresionantes una laguna muy linda se puede hacer la pesca gareteando o anclado ahí entre los juncos la verdad es un espejo precioso así que agradecemos a leandro pereira le dejamos el teléfono de leandro para que se comuniquen y bueno disfruten de este hermoso que es bueno jueves 22 laguna sauce grande ahí salió la lancha chaupecho vamos a ver qué pasa hoy con los pescaditos ocho y media de la mañana ya empieza a venir gente la lancha chaupecho 16 grados de domingo 19 y pico otro y 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 acá estamos con los muchachos de bahía yo te estoy filmando no se te puede abrir ese pejerrey bueno estamos filmando miren las carnadas qué bonitas que están no mirá mirá ah qué capo con dientudo amarillo bueno Laguna Sauce Grande sábado 18 con gente de Bahía Blanca excelente, excelente la pesca cómo andamos a pesca un día un lujo eh espectacular bueno chicos esta es la pesca realmente a y y en la pesca y en la pesca ha bueno chicos la pesca ninguno esta es la pesca de los muchachos muchas gracias por todo muchas gracias como siempre la policia colaborando acá con Sauce Grande con Sauce Grande con los controles Mucho movimiento Bueno, miércoles 22 Con gente de No, de Tandil Acá tenemos Un amigo, un colega Que está en otra laguna Esta es la pesca de hoy ¿Cómo estuvo la pesca, chico? Una maravilla, la verdad Excelente Eso es lo bueno Con gente de Tandil Sausse Grande, miércoles 22